Música Siendo la música Música Abre tus ojos y empieza a verla Por ella, aca no se va A mi se me acabe, siempre puede, no se va Písala, cánchate, tócala Váigalo, bien, jugado Pójate, siente el sol Saludos a ese árbol Venga, dame lo primero Para vivir, la sombra para descansar Y no sufrir con la sol Tu mundo de vida Y se corta sin pensarlo Comodidad perdida Tu casa de la tierra Se va a mover bien Y no ve Escondido en ver De su torre La mujer así Tu casa de la tierra Si tu no te acuerdas de mañana Que la fe Si tu no te acuerdas de mañana Que la fe Si tu no te acuerdas de mañana Que la fe El plástico no se come Ni dinero tampoco Lo virtual no es real No confundes tu coco El wifi nos conecta Pero toma un poco Sin abrazos y miradas Nos volvemos todos locos Ni servZ guau Vamos 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 Continuar Vamos ¡Vamos! Vamos 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 ¡Bien! 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 ¡Dejan que en la sierra abre tus ojos y empieza a tragar! Que bella, agradecerla, aunque este día tarde siempre puedes conocerla Mi cara, mi cancha que lo hará, mi cuerpo de su mano Mujate, siente el sol, saluda a ese árbol De nada, el oxígeno no es para vivir, la sol ya para no estar y no sufrir El amor y su mundo de vida, su voz resistencia no, como unidad bendita El plástico no se cobre, sin que otro, lo virtual no es real, no confundes un poco El wifi nos conecta, pero solo un poco, sin abrazos y miradas, nos volvemos todos locos ¡Bravo! ¡Gol! 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 ¡Divin the night music! ¡Oh! ¡Vamos a darle un poquito de ruido! ¡Vamos con el Jays! ¡Vamos! 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 ¡Jugando con los bifos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!